¿Cuál es el problema de las migraciones? El tema de la seguridad nacional. Entonces se utilizan palabras de Estado y muchas veces se utilizan palabras de guerra. Así se olvida que las migraciones son un hecho de la historia humana y son un hecho que tiene relaciones con la vida concreta de personas, de seres humanos. Para reconocer las migraciones desde el punto de vista de los seres humanos y no desde el punto de vista del Estado o desde el punto de vista de las palabras de guerra, se puede reconocer la autonomía de las migraciones. Eso significa que se cambia el punto de vista. Cambiando el punto de vista se reconoce, se dice que hay otro punto de vista que es el punto de vista de las personas migrantes. Las personas migrantes que tienen sus prácticas, sus formas de organización, por ejemplo, de la movilidad, las infraestructuras de la movilidad, se dice, por ejemplo. Los amigos que te ayudan, por ejemplo, para ir de un país a otro. Los deseos, los proyectos de vida y sobre todo el mundo de las personas migrantes. Porque las personas migrantes son personas que viven en un lugar, deciden o tienen que ir a vivir en otro lugar. Pero ellos tienen sus amigos, tienen sus familias, por ejemplo, tienen hijos o tienen padres en su país y van en otro país. Y son mundos que cambian. Y cambian normalmente de manera definitiva, porque cuando se emigra, no cambia solo la vida de la persona que emigra, sino que cambia la vida de todas las personas que están conectadas de una manera o de otra a la persona que emigra. Reconocer estos mundos y también reconocer las prácticas, las maneras de organización, los deseos, los proyectos de vida de la persona, significa reconocer las migraciones como un movimiento autónomo, que significa también que las migraciones son un movimiento que se producen a pesar de los controles de las fronteras, a pesar de las definiciones que otros, por ejemplo, el Estado o los más media dan de las migraciones. Las personas se mueven más allá de los intereses de la sociedad de inmigración, más allá de los intereses del Estado donde se emigra, porque tienen sus intereses, porque tienen sus objetivos. Cambiar el punto de vista de las migraciones, reconociendo la autonomía de las migraciones, significa reconocer la legitimidad de estos intereses que no son, y muchas veces son alternativos a los intereses del Estado.